¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con el reto de los 90 segundos de hoy, les quiero contar que este video está patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación a nivel mundial en cuanto a información de partidos, el mercado de fichajes y muchísimas cosas más. Como ya sabrán, la pelota en Europa ya ha vuelto a rodar y qué mejor que descararse esta aplicación que contiene la mejor información y van a poder ampliar mucho más su conocimiento acerca de la actualidad de este deporte que tantos nos gusta. Así que les dejo el link en la descripción para que puedan ir y descargársela y vamos a ir directamente con el reto de los 90 segundos de hoy con Federico Fernández. ¿Tú hablo de chico? Ayala. ¿De qué parás hincha? River. ¿El mejor en tu puesto hoy? Van Dijk. ¿Varano o Messi? Los dos. ¿Cuántos partidos de la Superliga mirás por fecha? Uno. ¿Cuál es el mejor equipo actualmente? River. ¿Y el mejor jugador? Enzo Pérez. ¿Quién es el mejor técnico del fútbol argentino? A Charbonne. ¿Volverías a estudiantes? Sí. ¿A qué edad? No sé. Si te hicieran las ofertas, ¿irías a Boca o River? A Boca. ¿Qué es por operar una final internacional contra tu clásico rival o descender? Perder la final. ¿Tu mayor logro? Mantenerme en el mejor nivel. ¿Pensás que Isabela se equivocó al sacarte del equipo durante el Mundial de 2014? Hay que respetar. ¿Crees que podrías haber editado el gol de Gotze? Puede ser. ¿Qué faltó para ganar ese partido? El gol. ¿Quién era el más líder en el vestuario, Messi o Macherano? Los dos a su manera. ¿Pensás que merecés otra oportunidad en la selección? Sí. Habrá tiros de esquina para Argentina, lo va metiendo el Kun, la mete a Güero. ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino, argentino, argentino! ¡Bien Federico! ¿Liver o Pena el que más te gustó jugar? Premier. ¿El mejor jugador de la Premier es? El de Premier. ¿Ganaron al Liverpool o al Manchester City? Al Liverpool. ¿Está el más lindo que jugaste? Alias Arena. ¿Y el más complicado? Anfield. ¿Y el mejor jugador del que jugaste? Messi. ¿Y el que más te gustó marcar? Lukaku. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Messi. ¿Tu mayor virtud? Cabezazo. ¿Describir tu juego con una palabra? Simple. ¿Tu gol que más gritaste? La gimnasia. Va jugando Verón. Entrega para el Chapo Braña. Enganchó fenómeno. Braña. ¡Fernández! ¡Gol! ¿Hacer un gol va a salvar la línea? Salvar la línea. ¿Ganar cómo de último minuto? Último minuto. Si no hubiera sido jugador, ¿habría sido? Propio de ocasión física. Con 31 preguntas contestadas, Fede Fernández logró meterse dentro de los mejores 30 participantes del reto de los 90 segundos versión virtual. Me sorprendió que dijiste que eras hincha de River, todo River, todo River, y dijiste Boca en el... ¿En el cual irías? Claro. Porque, no pasa, yo soy del interior. Sí. No sé, 5 horas de Buenos Aires. Y soy hincha de River porque, por mis amigos ahí, nunca fui a la cancha, ¿verdad? Claro. Claro, ningún recuerdo, algo como... Claro, nunca fui a la cancha de River. Y a los 13 años me fui a estudiante y ahí hice todo y, obviamente, mi corazón tan estudiante. Claro. Como jugador me gustaría por ahí la bombonera, ¿viste? Sí. Me tira más. La rompiste toda, Fede. ¿Cómo la pasaste? ¿Todo bien? Sí, sí, bárbaro. Muy buena onda. No, vos un copado realmente. Vamos a desafiar a alguien ahora. Vamos a desafiar a alguien para que intente superarte. Lo va a tener muy difícil. Es una misión complicada. Sí, te voy a tirar alguno competitivo. Alguno que pueda. Que me puede alcanzar, por lo menos. Claro, que por lo menos quede cerquita. Sí, bueno, a Eric Lamela. Coco Lamela. Eric Lamela. Sí. Bueno, desafiado Eric. Gente, para... Queda lo que pueda. ¿Cómo? Queda lo que pueda. Queda lo que pueda. Queda lo que pueda, le dejamos la misión. Bueno, gente, si quieren ver a Eric Lamela acá en el canal, haciendo la especial cuarentena para todos ustedes, vamos a cumplir la meta que... Fede, ponga de likes. A ver, Fede, te quiero escuchar. Bueno, algo alrededor de 25.000. Bueno, está bien 25.000. Sí, sí. ¿Te parece? Sí, yo creo que con el esfuerzo de la gente se puede llegar tranquilamente. Hemos llegado a bastante. Sí, yo creo que si la gente se esfuerza, es un golazo. Así que perfecto. Y acá tengo algo para dejarte. El pantalón de Newcastle. Está al revés. Está al revés. Yo no he encontrado el escudo. No, qué lindo. Así que bueno, para que lo sortees, el que haces sorteo, así que bueno, para que la gente también se prenda. Estoy sorprendido. Me quedé sorprendido. Es la primera vez que pasa algo sin cámara. No, te reagradezco. Bueno, gente, lo único que tienen que hacer es suscribirse y darle me gusta. Ya con eso están participando. Bueno, nueva razón para darle me gusta. Acá tenemos otra. Increíble. Denle me gusta. Bueno, la fecha del ganador. Quiero que entiendan que... Bueno, para. La fecha del ganador la vamos a dar de acá a una semana. Pero quiero que entiendan que obviamente la entrega se va a coordinar después de todo esto. Eso ya sepan lo de antes porque es un lío todo esto. Pero no. Gran gesto, Fede. Gran gesto. Te lo reagradezco. Seguro mis suscriptores también lo van a agradecer. Bueno, esto no termina acá. Vamos con el once ideal de Fede. Fede, ¿sobre qué lo querés hacer tu once? Bueno, lo voy a hacer de los jugadores con los que compartí el club. Voy a dejar de lado la selección. La selección. Porque si no tendría que ponerlos a todos. Claro, es un lío. Así que vamos a enfocarnos un poco en los clubes para variar un poco. Para variar un poquito. Y voy con un 4-4-2, 4-4-1-1. Perfecto. Empiezo con Luka Fabianski. Sí. Polaco de West Ham. Sí, sí, sí. En el arco. Compartí cuatro años en el Swansea. El ex Arsenal. Lateral Zuniga. Camilo. Camilo. En el central es de Sábato. Albiol. Raúl Albiol. Y lateral izquierdo Marquitos Rojo. Marquitos Rojo. Ahí un combito del pincha metiste entre Sábato y Rojo. Exactamente. Después en el medio, Brani Averón. Histórico del pincha, ¿eh? Se van a poner contentos. Por afuera, la Bessi. Después del... Claro, pará. Perdón que haga una aclaración porque ya veo en muchos comentarios. Él dijo sin selección pero con la Bessi jugando el Napoli. Es una aclaración importante. Exacto. Exacto. Después voy a meter un enganche ahí. Lo voy a poner a Almirón. Almirón. Miguel Almirón, el paraguayo. ¿Jugás con Eloy? Sí, sí. Y después tengo una duda ahí. El volante derecho podría poner a Hansik. Lo tiro un poco atrás. Sí, sí. Juegos brazos. Y de arriba a Cavani. Bueno, metiste un equipazo. Para mí ese Napoli era letal, ¿eh? Era letal ese Napoli. Y qué buen equipo. Me imagino que frenarlos en los entrenamientos era un temita, ¿no? No, no, es posible. Encima teníamos a Walt Massarri, que era el entrenador. Y le encantaba ser uno contra uno. Oh, encima el paso largo. Sufrías. La gente lo sufría a morir. Sí, sí. Bueno, un placer, Fede, realmente haberte tenido acá. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? ¿Te distraje un poco de tu rutina ahí en tu casa? Sí, sí, espectacular. Me agarraste ahora a esta hora que ya las chicas están durmiendo, así que estoy un poco relajado. Pero sí, muy buena onda. La verdad, te felicito por los videos que hacés y por lo bien que te estás yendo. Bueno, mil gracias. Yo te felicito por tu actualidad futbolística ahí en el Newcastle, en la Premier League. La verdad, un crack. Y bueno, gente, esperemos que también hayamos ayudado a ustedes con el aburrimiento, que los hayamos entretenido acá con un poquito de fútbol, que es algo muy lindo que nos une siempre a todos. Y bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Esperen el próximo. Denle me gusta. No se olviden de participar por el sorteo del short de Fede. Sorteazo muy lindo. Me lo quiero quedar yo. Pero no, no. Vamos a sortearlo para todos ustedes. Vamos a llevar dos. Vamos a llevar dos. Qué grande. Qué genio. Bueno, gente, los espero la próxima. Nos vemos. Chau! Chau. 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 ¡Gracias!